Diabetes y estadísticas Pero a nivel mundial sabemos que la diabetes en realidad es una pandemia cada vez está creciendo, está creciendo, está creciendo y es muy difícil también tener valores estadísticos concretos porque cada vez, cada año que pasa aumentando, aumentando pero lo que más importa lo que más nos interesa es que los pacientes diabéticos X pacientes diabéticos que tengamos en cualquier lugar es que estén bien controlados pero me gustaría quizás ya para el próximo año tener a nivel del cantón de Girón una prevalencia de los pacientes diabéticos tanto controlados como no controlados que eso nos va a ayudar a través del Ministerio de Salud Pública tener un alcance de medicamentos a la mano de la población diabética en el cantón Causas, control, recomendaciones Lo más importante las piedras angulares serían la actividad física y sobre todo también la nutrición una nutrición balanceada en buena cantidad por ejemplo nuestros ancestros tenían un buen consumo lo que son verduras son hortalizas son las leguminosas lo que es la haba lo que es el poroto entonces ese tipo de alimentos en nuestra sociedad es muy importante comparado con lo que es en Norteamérica en los países industrializados donde utilizan un tipo de alimento que es la comida rápida o el fast food donde tiene que ver todo lo que es harina y azúcar entonces eso predispone mucho más al sobrepeso a la obesidad que también están asociados con un síndrome metabólico por lo tanto la actividad física y la nutrición son partes fundamentales en prevenir la diabetes y en caso de que uno tenga ya diabetes controlar la diabetes Diabetes y otras consecuencias Algo muy importante que recalcar se nos ha ido al paciente digamos con diabetes se le ha ido dando la idea de que es un paciente glucocéntrico ¿qué significa la palabra glucocéntrico? que simplemente es persona con diabetes tome pastilla para mejorar la azúcar ahora no es así porque el paciente diabético atrás de su historial ya tiene complicaciones a nivel ocular lo que se llama la retinopatía diabética a nivel renal pacientes que empiezan a botar proteínas y apolorina y también a nivel neuropático a nivel incluso a nivel de la disfunción sexual entonces solo le dan pastillas o le dan insulina pero no vemos los problemas que está acarreando esa enfermedad entonces lo más importante es control del azúcar con los medicamentos ya sean insulina o fármacos control de su actividad física control de su alimentación y ver sus complicaciones y ver cómo podemos mejorar en eso diabetes en los niños la diabetes mellitus tipo 2 como conclusión ya están atacando a los niños y adolescentes letalidad antes de la insulina la persona que tenía diabetes mellitus sobre todo la tipo 1 era 100% letal se moría desde que se descubrió la insulina entonces la letalidad es prácticamente cero diabetes y COVID-19 si una persona joven sana sin ninguna comorbilidad se contagia por el coronavirus hay un riesgo digamos bajo de que se complique pero el paciente diabético tiene dos opciones dependiendo si es un paciente con buen control metabólico o con mal control metabólico si tiene un paciente con buen control metabólico tiene una mejor faceta o mejor dicho una mejor resolución del cuadro por coronavirus pero si es una persona que no está bien controlada tiene lamentablemente tiene una menor probabilidad de sobrevivir de sobrevivir de sobrevivir con la personalidad de sobrevivir con la adultitud de sobrevivir